En este espacio dedicado a la salud y estética bucal, nos vamos a referir en el día de hoy a las carillas. Si bien ya hemos hablado, sabemos que tenemos las carillas prefabricadas, que no llevan desgaste dentario, las carillas de laboratorio que sí llevan y las carillas que hacemos directas de resina. Realmente cuando el paciente nos consulta por carillas, busca un cambio, una transformación en su sonrisa, para ganar más confianza, aumentar su autoestima. Realmente es muy valioso para el paciente la transformación y el cambio personal que él siente cuando se le colocan carillas en todo el sector anterior. Pero más allá de eso, también tenemos muchas veces que las piezas dentales tienen varios arreglos pequeños, varias resinas en un lado, en otro lado, como si fuese una manzanita. Y eso genera una gran debilidad para la pieza y a veces se terminan fracturando. Por eso, más allá de un plano estético, también es importante que la pieza dental reciba un material entero, un material homogéneo para rehabilitar su cantidad de superficie perdida. Con las carillas nosotros podemos brindar en el momento esa solución, más allá del gran valor estético que representa para el paciente. Por eso lo que le queremos transmitir en esta oportunidad, que además de lo estético también vamos a recolocar carillas para rehabilitar determinadas piezas dentales que necesitan eliminar restauraciones viejas y tener una totalidad en su superficie. Evidentemente también va a tener un valor visual mayor esa pieza y el paciente va a quedar más conforme. Pero realmente lo fundamental es que siempre busquemos una rehabilitación que favorezca a la pieza dental. Y recordar que las carillas en posiciones adecuadas de nuestros dientes van sin desgaste dentario, que eso es muy favorable también para el paciente porque logra una transformación en el momento. Un punto a destacar es que todo este tipo de tratamientos van acompañados de una correcta higiene bucal. Uso de hilo dental, enjuagatorios, a veces se usan irrigadores bucales. Y lo importante es mantener toda la salud bucal de la mano de una correcta estética y de una correcta función. Como siempre, estamos para asesorarlos, recibir sus consultas y nos vemos en el próximo espacio de Hablemos de Salud.